La empresa TVNED Lago, comprometida con la práctica deportiva y en apoyo a los equipos de fútbol de ciertas ligas, ha venido realizando el apoyo y auspicio con el fin de incentivar el deporte en la provincia. Bueno, en realidad como TVNED venimos realizando este tipo de labor social, no en este año, no el año anterior, sino que más bien es una labor que venimos realizando desde el inicio de nuestra empresa, desde el inicio de nuestro proyecto y es así pues que siempre estamos aportando con un pequeño grano de arena a cada uno de estos clubes o escuelas que bien lo necesitan. En esta ocasión el turno fue para Club Sucumbíos, Parceros Fútbol Club y el Club Estrellas del Cisne. Ellos son los beneficiados en esta ocasión con un auspicio, un presupuesto que hemos asignado para que ellos puedan distribuirlo dentro de su dotación que necesitan para seguir practicando ese hermoso deporte. De su parte los dirigentes deportivos se sienten agradecidos, ya que algunos equipos sufren el factor económico y con estos incentivos podrán cubrir valores como arbitraje, confección de uniformes o algún factor que puedan necesitar los diferentes clubes. Bueno, primeramente agradecerle a TVNET, al ingeniero Aura Alcibal, al ingeniero Luis Córdoba por haberme brindado el apoyo al Club Sucumbíos que estaremos participando en el campeonato doméstico de la Liga Deportiva Barrial del Norte 2023. Es que siempre a nosotros como presidentes nos gusta el deporte y así mismo incentivar a chicos también que se metan en ese mismo esquema de lo que es el fútbol y más que todo no el fútbol sino todo lo que es el deporte. Entonces para ver si de pronto se tienen ese avance en dos, tres horas, dejar lo que es la drogadicción y otros esquemas que estamos combatiendo ahorita con nuestra juventud. Sí, para mí es muy interesante porque en las ligas comunitarias, en los equipos no tenemos los recursos suficientes para poder participar en los campeonatos, pero ese apoyo es muy importante para seguir participando activamente en todos los encuentros que la Liga 5.0 se va a organizar. De esta manera se busca incentivar el sano esparcimiento deportivo y la participación de más clubes en ese grandioso deporte. En Lago Agrio, José Andrés Cortés, TVNET Deportes. ¡Gracias!